Bienvenidos a una edición más de Experto Xbox, el video donde respondemos las preguntas de la comunidad. Si quieres disfrutar de títulos de Xbox 360 en tu Xbox Series S, puedes hacerlo en formato digital a través de la retrocompatibilidad. Solo ten en cuenta lo siguiente. Ingresa a la liga que te compartimos en la descripción de este video, para que conozcas la librería completa de todos los títulos compatibles con Xbox Series S a través de la característica de retrocompatibilidad. Es muy sencillo conectar la tarjeta de expansión en Xbox Series X. Asegúrate de tener tu consola apagada, pero con la última actualización. Retira la cubierta protectora de la tarjeta. Conecta la con firmeza a la ranura de expansión de almacenamiento en la parte posterior de tu consola, identificada con la leyenda Storage Expansion. Y ya, ya tienes más espacio para juegos. El cambio de contraseña de tu cuenta Microsoft lo puedes hacer en cuatro pasos. Ingresa a la liga de seguridad Microsoft que te compartimos en la descripción de este video. Ahí, escribe el correo electrónico, la contraseña que quieres cambiar y elige cambiar contraseña. Por seguridad, ingresarás un código que te vamos a enviar a tu correo alternativo o al número celular vinculado a tu cuenta. Finalmente, escribirás tu nueva contraseña y elige guardar. Una vez realizado el cambio, vas a recibir una notificación en la dirección de correo electrónico o el número de celular que asociaste a tu cuenta. Actualmente, existen tres tipos de membresías de Xbox Game Pass. Consola, PC y Ultimate. Si quieres jugar online y obtener beneficios adicionales, la membresía de Xbox Game Pass Ultimate te brinda beneficios como Xbox Live Gold incluido, Deals with Gold, EA Play y más de 100 juegos para consola y PC. ¿Tienes alguna duda? Déjala en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para que te enteres de todo lo que pasa en el mundo Xbox. Gracias por ver el video.